Decís por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo cartel de guapo que ayer brillara en la acción. ¿No ves que estoy embretado, vencido y mañado en tu corazón? Te vi pasar tangueando altadera, con un mirar tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder, la fe, el coraje, el ansia y el guapiar. No me has dejado, ni el pucha en la oreja, de aquel pasado, mal ego y feroz. Ya no me queda pa' completar, más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, en vez de matar y en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, ofinao, pensé en no verte y temble. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decís por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.